Pero bueno, pero bueno, pero bueno, volvió el FIFA, ¿cómo es esto? ¿Modo carrera? En stream lo estuvimos haciendo, van a ver un pequeño resumen de lo que fue la creación del nuevo director técnico. En realidad no es el nuevo director técnico, es el director técnico en la actualidad de Gimnasia Esgrima La Plata, el señor Néstor Gorocito. ¿Te subís a la piponeta? Bueno, esa persona que ustedes tienen de espalda en este momento, no se imaginan quién es. Es el gran Néstor Gorocito, mirálo en un fla, mirálo en un fla. Ahí, mirálo ahí, ahí es el pipo, ahí es el pipo. Mirá ahí, es increíblemente gorociteano, ahí es el pipo, boludo. Cuando haya alguien que haga el scan, si está viendo este video en YouTube y tenés ganas de hacer la cara de pipo para el FIFA 22, después la voy a usar para meter en el modo carrera, pero hasta el momento es lo que hay. La cosa es la siguiente, que vamos a hacer una encuesta en Twitch y salió con un 50%, pero con un voto más. No pregunten, cosas de esta plataforma. Que vayamos con un club auténtico, así que vamos a salir con un equipo, ahora vamos a decidir cuál. Crear un club, igualmente yo quiero crear un club porque es algo particular de este FIFA, así que es algo que me gustaría hacer. Ahora, ¿qué equipo? ¿Qué equipo? A ver, hoy por hoy, a los que no saben, FIFA está dirigiendo gimnasia. En gimnasia juega The Pulg, la Pulga Piola. No hablo de Messi, hablo de Rodríguez. Quiero festejar, quiero disfrutar. Con esto, mirá. La copa. Así que vamos a hacer una encuesta de dónde deberíamos jugar. No, pará, no vamos a ir a la Premier, boludo. Es mejorcito, amigo. Podemos primero sacar campeón a un equipo de Argentina y después irnos a jugar a la Liga de Rumania. ¿Por qué no, boludo? Nos vamos al club. Lo traemos a Fabián y de nuevo. Yo primero estoy para una Liga Argentina. Hay varios diciendo gimnasia. ¿Qué querés que te diga? Hay algunos diciendo Newell's, también. Algunos diciendo Platense. Bueno, pará, vamos a hacer una encuesta. ¿A qué equipo? Boca, gimnasia, Newell's, Sarmiento o Platense. Dale, voten. Y voten bien, ¿eh? Voy a hacer una pregunta porque está ganando gimnasia. Está ganando gimnasia con 46%. Voy a hacer una pregunta, no quiero que se ofenda nadie. Lo voy a ver acá antes de preguntarlo porque capaz que lo dice. Está bien. Ya vi lo que quería saber, ya lo acabo de ver. Bueno, ganó gimnasia, 46%. 46%. ¿Llegó un jeque? ¿Escuché por ahí que llegó un jeque? Ay, Dios mío, qué mal que nos va a ir, boludo. Ganó gimnasia, pa. Estadio local y hace falta que te lo diga. Vamos a crearlo, boludo. Vamos a crear el bosque. Vamos a crear el bosque. Pero no vengamos con la de la butaca, la de la grada, la de la popular. No, esto no existe acá en el coso, boludo. 24K tiene el de coso. Y yo iría con este y le cambiaría el nombre, boludo. ¿Cómo mierda se llama? Juan Carmela. No lo conoce nadie así, boludo. Estadio del bosque se llama, boludo. Estadio del bosque, ¿o no? ¿O querés que le pongamos Juan Carmelo Cerilio? ¿Qué, Kai? ¿Qué dijo el pollo? Estadio del bosque. Además, tiene cancha, boludo. El bosque. Ahí va. De bosque. La grada van a ser... Ay, azul y blanco este. De blanco no le veo nada igual. Acá, este, blanco y azul. ¿Color de los asientos? No me podés preguntar eso siendo de gimnasia, boludo. Cancha. Pero la cancha... Decime que la puedo hacer bien que se caiga. Esta, sin líneas. ¿O no? Ah, sí, boludo. No, la otra es fútbol europeo, boludo. Tiene las rayas... La de gimnasia tiene las rayas... ¿Esta no son las de gimnasia? Sí, esta, esta. ¡Esta! Me gusta. Avanzar, ¿eh? ¿Lo pongo lo más difícil de todo, boludo? No, el legendario. Vamos a poner el legendario. Ultimate es demasiado tryhard, amigo. Pensá que juego una vez por año. Me van a pasear... Bueno, una menos. Clase mundial, clase mundial, entonces. Clase mundial, tranquilo, tranquilo. Moneda y el dólar, amigo. El logo... El logo... Un dólar. Eh, sí, activadas. No, ¿sabes? Podemos desactivarlo para hacerle un toque real. Vamos a empezar a jugar como en los planteles reales, amigo. Oferta de trabajo internacionales. Pipo agarrando equipos... Sí. ¿Esto qué quiere que le ponga? Estricto libre, dígame ustedes. ¿Libre? Uy, ah. ¿Puede ser que llegó una banca financiera? Puso plata... ¡María Becerra! ¡María Becerra se pegó, amigo! Se pegó con el último tema. Dijo... Puso 10 palitos. 50 palos es mucho. No, no. 50 palos es mucho. 50 palos es mucho. 10... Con 10... Yo estoy para 10 palos. Porque 50 es una banda, me parece. 10 es como que... Es ahí serio. ¿Entendés? 5 palos me está matando, boludo. 10 palos. Listo. Perfecto. Avanzar. ¡Vamos! ¡Vamos! Te subís a la piponeta, pa. Ya en el próximo... Está ladrando el perro. Debo estar gritando una banda, boludo. Está ladrando el perro abajo, amigo. Va de viernes, igual. ¡Ay, pipo, carajo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡De pie! ¡De pie que entra algo! ¡Con la 1, boludo! ¡Qué grande pipo, boludo! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Uh! ¿Por un palito, boludo? ¿Peleando una copa? ¿Puede sí? Vamos por la de más plata. Esta. Esta. Al santo. Lo vamos a pillar al santo. ¡Uh! Y esto está re traijar. Me acuerdo que era re traijar, boludo. Vamos a ver qué tenemos. ¡No queremos pedazos! ¡Ay, boludo! Tenemos alemán como capitán del equipo, boludo. ¡Eh! ¡Oh! Colazo full desactualizado con la camiseta de bosque del 2016. ¿Está el Leech? ¿Está el Bochi? ¡No! Ah, pero está el Pelillo Meluso. No, el Bochi Leech. Mi equipo juega al Bochi Leech. ¡Eh! 76, tiene este arquero. La titular. Olvidate. Con Team. Boludo, con Team y 9. Olvidate, boludo. 100%. Igual no me gusta esta formación, ¿eh? Me parece. Es muy de equipo chico un punta, boludo. Yo pondría 2 delanteros y lo pondría Pulga con Team arriba. Adelante. Ahí está. Full ofensiva. ¡Oh! ¡Mirá la piponeta, boludo! Full ofensiva, ¿ah? ¡Uy, boludo! Los centrales nos caemos a pedazos. ¿A cuál sacó? ¿Gifrey o Morales? Morales tiene cara. Vamos a sacar a Gifrey, ¿no? ¡Uh! Este va a ser... Acuérdense que Carbonero va a ser ídolo en la piponeta. Che, Pesel Chini. No, pero este juega de titular. Tice 71 de media, boludo. ¿Cómo no me dijeron? Che, nos caemos a pedazos, boludo. Che, igual con Team. ¿Lo bancamos con Team? ¿Lo bancamos con Team o ponemos holgado? ¿Queda con Team? ¿Lo bancamos? Necesitamos... Necesitamos un par de fichajes, ¿eh? Estamos bien, igual. Estamos bien, estamos bien. Yo estoy para... Ay, ¿qué hacemos? ¿Simulamos? ¿Y vamos contra Paranaense? ¿El bueno? Porque, amigo, no vamos a jugar todos los partidos, no. La última simulamos... El primero lo simulamos. Lo simulamos de una. Si no va mal, bueno, entramos a los otros dos partidos. ¿Quién lo metió? Colazo. No, pero quiero ganarlo. No, Paranaense. Bueno, ahí te vamos a jugar, boludo. No, no, ahí te vamos a jugar, boludo. Quiero que debute la piponeta, amigo. Me estás jodiendo. Uy, con lluvia, boludo. Con lluvia, le gusta. ¡Mirá a Pipo! ¿Dónde indicaciones? Espera a Pipo ese. Hola, Lolito. Hola, Lolito. Es la piponeta, boludo. Es la piponeta, boludo. Tardo o temprano te ibas a enterar. Uy, mamita, vení. Ay, son muy lentos, boludo. Parece que estoy jugando al E-Football. Sin embargo, los azucas son rapidísimos. ¡Ojo! En este está nuestra esperanza. ¡Contín! ¡Uy! Bien, eh, ya demostró que está para ser titular, eh. Para los que no dudan. ¡Uy, de acá le pega a Pérez García! ¡Es fau eso, viejo! Me sigue, de acá. Juega a Lograzuca. ¿Han logrado despejar el peligro? ¿Dónde será el Pulga? Pulga 8. ¡Ojo! ¡Vaya Pulga! ¡Ay, me pasé! ¡Buena pelota para Colasso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Escenamos ahí, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí se adelanta! ¡Maravillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! Che, ¿el gato es esa? ¿Dónde está jugando? Suena como... Como fichaje... ¡Ay, el arquerito, boludo! ¡Arquerito time! ¿Qué salió a hacer, boludo? Hay que ponerlo a Rey, eh. Me parece que estamos para poner a Rey, eh. No, ¿cómo se va a caer así? Vaya. Pero... Menos mal que puse que los... A laterales piquen. Lo viste. ¡Buena pelota! ¡Bren, herman! ¡Ay, ay, ay, ay! Está muy nomás, eh. Está muy nomás, eh. Está muy nomás, eh. Da igual... Perder contra... Perder contra los brazujas de Tamal, eh. No es un mal resultado. Y sí, boludo. Y sí. Tienen que entrar el bochi. Tienen que entrar el bochi de central, boludo. ¿Cuál dije que era rapidito? Ramírez, ¿no? Y el equipo va ganando. ¿Qué más? Está superando fácilmente la marca. ¡Ay, el Fulga se cae a pedazo, boludo! Nada. ¡Este es el remate! ¡Che, el arquerito! ¡Che, el arquerito! No, no me da ninguna seguridad, eh. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡No, rechacen! ¡Ay, pensé que había sido gol! ¡No, viste, boludo! Tenía fada. Le tenía que pegar con chafle, boludo. Igual no merecemos estar perdiendo. ¡Merecemos el empate! ¡No, Alemán, querido! ¡Ay, Kuntín, por favor, hagan un gol! Vamos a hacer un cambio, boludo, porque se nos acaba. Y, Alemán, recién te mandaste una cagadita. ¿Holgado? Pasa que Kuntín se cayó a pedazo, boludo. Vamos a poner pulga de 10. Pulga de 10 para que toque un poquito más la pelota. Carabonero no tocó un full goal, al final, eh. ¡Kuntín! ¡Estás en orzai, Morales! ¡Estás en orzai, papá! No sabe ni perderse la cancha a todo tipo, boludo. Pero así es Fulbito, intrascendente. Se la está dando el Dolce. Dale, Orgado, entraste recién. Es la primera pelota. ¡Dale, Orgado! ¡Oh! ¡Bien, carajo, la primera! Bien, Orgado, bien. Orgado, bien, Orgado. Pide pista, eh. Pide pista, Orgado, papá. Es el cambio, es el cambio. Toda de pipo, toda de pipo esa. Toda de pipo. Ah, están tocando los brasileros. Listo. ¡No, no, no, no! Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? No, déjalo, Olgado. ¡No! ¡Pulga, pulga! ¡No, Olgado, Olgado, Olgado! ¡Ah! Bien, 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 bien. Buena imagen, eh. Deja una buena imagen el lobo. La hora. Nos están robando. ¡Esos hay! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, un empate. Somos un equipo que estamos arrancando, boludo. Estamos encontrando la química. Estamos en los primeros partidos. Hay que encontrarle la vuelta. Oh, este lo tenemos que ganar, sí o sí, boludo. Vamos a mandar una simulación y entramos. Pará, si podemos simular partido, me deja entrar, ¿no? Sí. ¡Ah, el pulga! Ya está, listo. Vamos a meter los tres cambios. Vamos a meter el colectivo, boludo. Ya está. Es lo que necesitamos, boludo. El boche de cuatro. Vení, García, lo vamos a cuidar. ¿Te imaginas que le hacemos un gol siendo gimnasia y jugando con cinco abajo? No, acá vamos. ¡Ay, ay, 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 ay! El hueco que quedó en la defensa y me parece que iba a tener que entrar. Decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura. Y lamentablemente... No, no, que no corra, que está matado este. Pero pegale si te animas, ¿eh? Se viene el bombazo. ¡Oh, pedaz! Una te pido, pulga. ¡Qué bien con Tim! ¡Eso prende! ¡Ah! ¿Qué juega la piponeta? ¿Viste la bolcha que metió con Tim? Por arriba, papá. Mirá. Media vuelta. Fíjum va. Nunca en la vida que me haces un gol así. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cómo! ¿Quién fue el...? ¡Bien, arquero! ¿Quién fue el...? ¿Quién es el 32? Ese es Orralde, ¿no? Se cayó recién. Bien, bien, bien. Menos mal. Bien, 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 bien. Volvemos. Ojo. Ojo abajo. ¡Bien! ¡Muy buena! Pulga, un pique, te pido. ¡Ay, está más lento, pobre! A ver, colazo. Lo viste a Contín, ¿eh? Contín, 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 Contín. ¡Ah! ¡Mano, juez! Bien, 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 bien. No lo sacó Parra, boludo. No vamos a quedar con la duda. Como si fuese que, no sé, que le iba a mover la cara y le iba a tener licenciada, ¿no? Bien, 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 bien. ¡Tíralo! ¡Viene la pelota a la área! ¡Pulga! Empezó el tiquitiqui. ¡Claro, claro! El arquero juega. El arquero juega también a la pelota. Ya está, ya está. Se acabó, se acabó, se acabó. No, gimnasia. ¡Bien! Bien, bien. Hay que ver si clasificamos, ¿vale? Bien, bien. ¡Uh! Contra Bahía. Está picado. ¡Uh! Encima está matado, boludo. Está matado los jugadores. ¡Uy, amigos! Está re complicado. Pasa que son las semis. ¡Uh! Mirá cómo está el equipo. Tiene menos estado físico. Che, me gusta. Me gusta estar delantera. Me gusta estar delantera. Con la suplente. Vamos a jugar con la suplente. Como tócala. Mirá, 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 mirá. ¡No! ¡Oh, el burro! Tardó un año en tirar centro. Tranquilo. ¡No! ¡Ah! ¡Miranda! ¡Miranda, le pegás! ¡Es buena! ¡Esa pelota es buena! ¡No, no, no! ¿Qué hace, muchacho? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Y así le pega la pelota! ¡Lop! ¡Bárbaro tapando otra pelota! ¡Uf! ¡La aguanta! ¡La aguanta! ¡La aguanta una banda! ¡Miranda! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Es bueno ese, eh! ¡Es bueno ese, eh! ¡El cuatro que tenemos, bueno! ¡Ah, no! ¡Qué jugamos! ¡Ah, no! ¡Qué jugamos! ¡No! ¡Pero toqué la... ¡Esa pelota! ¡Ahora sí, miranda! ¡No! ¡Qué mal que deciste, boludo! ¡Bien, bien, bien, bien! Todavía no nos llegaron, eh. Todavía no nos llegaron. Todavía no nos llegaron. Cuando nos lleguen vamos a probar la defensa. Me parece que ahí nos caemos a pedazos. ¡Un lado, un lado, un lado! ¡Un lado, un lado! ¡Guel de cabeza con gimnasia! ¡No lo puedo creer! ¡Anda a buscarlo Pérez García que te la puso en la cabeza! ¡No seas malo! ¡No seas malo! Tengo un miedo de regalar a la pelota. ¿Qué no te das una idea? ¿Son más duro esto? Tranquilo, el zorralde. Cuídala. Bien, distribuye. Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. Pero claro, pero claro, pero claro. Y hace llover. ¡Holgado! ¡Holgado! ¡El optimista del gol, pa! ¡Qué jugador, Holgado! Pide la nueve, eh. Está pidiendo la nueve. Hay gritos la pide, eh. Guarda, no nos desconcentremos igual. El 2 a 0 es el peor resultado. Listo. Bien, frata. ¡No! ¡Estaría más arquerito! ¡Gal! ¿Quién es este? El viejo manso. ¡Uy, buena jugada! ¡Ay! ¡El arquerito se lo comió! ¿Cuánto va? 77. Se lo comió el arquerito. ¡Bien! ¡No! ¿Qué cobró, boludo? No podés cobrar un FAO así, amigo. Vamos a hacer... Lo voy a poner, boludo. Lo voy a poner, lo voy a poner a Carbonero. Boludo, lo tenemos a Carbonero como si fuese el salvador del equipo, boludo. Lo estamos cuidando para la final, boludo. ¿Qué me está diciendo? Che, lo único que espero es que no haya penales porque me mato, amigo. No sé patear penales. No sé cómo se patean los penales del Figo XXI. No, me la conté. ¡Gol! ¿Por qué no lo puse al rey, boludo? ¿Por qué no lo puse al arquero suplente, boludo? Están sumando dos minutos de agregado. Ojo, que necesitan más jugadores atrás. Tiempo cumplido. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la puede regalar. Algunos llegarán a decir que le han tirado un... Te juro que prefiero un alargue. Prefiero un alargue a los penales, boludo. No, amigo. No, 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 no. No sé patear penales en este juego. Nunca pateé un penal, boludo. No, nuestro arquerito encima no ataja penales, boludo. Tranquilo, vamos a asegurar. El arquero no está ataja penales. ¡Mi madre! Bien, bien pateado, bien pateado, bien pateado. Alguno la va a cruzar. Alguno la va a cruzar, boludo. Ay, Zorralde. No, 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 no. ¡Bien! Una tenemos que atajar. Una tiene que atajar, Borja. Una tiene que atajar, Borja. ¡EURO! Ay, 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 ay. Vamos a asegurar, eh. Lo quiero asegurar, eh. Lo quiero asegurar. Quiero patear al medio, amigo. Tengo un cagazo. Ay, 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 ay. Domínguez, 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 Domínguez. Vamos, Borja. Le pega el piojo manso. ¡Uy, uy, 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 uy! Este es un arquero atajador de penales, amigo. ¡EURO! ¡Uno! Estamos en la final, papá. Mirá si vamos a quedar afuera, boludo. ¡No, hombre, mirá! Me voy volando con Pipo entrando a la cancha, boludo. Bien, carajo. Pasamos la final. Ay, es la mística copera. Es la mística copera de gimnasia, papá, de pasar por penales. Y vamos a salir a buscar... ¿A quién jugaba? ¿El santo? Vamos a agarrar al santo. Le vamos a romper el... Que venga el Santos. ¡No! Ganó Paranaense, boludo. ¡Ay! Quería ganarle al Santos, boludo. Quería ganarle al Santos. También. Los pibes también. Los pibes también, ¿eh? Los pibes tan frescos. Tan frescos. Bien la piponeta. Tan frescos. A Olgado... Amigo, perdonadme, pero Olgado juega. Olgado juega de titular este partido. Dale, ¿eh? Dale que se puede, ¿eh? Make gimnasia great for once. Sería. No again. ¡Vamos! Quiero el espíritu que tuvimos recién, boludo. ¡Bien, bien! Pulga. Pasado. Se lo meta. ¡Eh! Salió con las dos patitas arriba. Bien. Mano. No. ¡Para arquear su morro, boludo! Como me tiltea que me toqueté en la mitad de cancha, boludo. Estos tipos, que no son nadie, ¿no? Chau, va a cobrar. Segundo. No me lo cortés, ¿eh? No me lo cortés porque si te pudre... No, qué centro de mierda. No lo cortés. Cortalo. Ah, alemán lo voy... Me parece que alemán lo voy a sacar, ¿eh? Tranquilo. 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 ¿Qué hace Menuso acá, boludo? Ay, cómo nos quema la pelota. No sabemos qué hacer, boludo. No sabemos qué hacer con la pelota, boludo. ¡Ay! ¡Se chinguerí! No, y ahora... ¿Quién vuelve ahora? ¿Y ahora quién vuelve? Qué enorme habilitación, ojo. Acá puede haber algo. No le hagas pena ahí. Nada. No, le corté. ¡Uh! Alemán. Alemán. Ramírez, confío. Domínguez y Contín... No, pasa aquí. ¡Contínio Domínguez! ¿Quién es? ¿A quién sacamos? Al Pulga no lo podemos sacar, boludo. A Colasso, ¿querés que ponga? Se cayó pedazo todo el partido, boludo. Por Pérez García. Colasso por izquierda. Carbonero lo ponemos arriba. Es que Pérez García estaba jugando bien, amigo. Pérez García estaba jugando bien. No lo voy a sacar, boludo. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Ah! ¿Qué te parió? Ya está. No estamos destinados para en esta copa. No. Esto vivido estar atacando con cuatro, boludo. Mirá, es eso lo que queremos. Mal. El del honor, boludo. El del honor. El Pío Domínguez. La primera que toca. No, no sale en el tiro del final, boludo. Che, el Pulga se cayó a pedazos. Lo puse de nuevo. Todo el campeonato no hizo un gol, boludo. Hay que aplaudir, boludo. Hay que aplaudir. No tenemos nada, boludo. Un equipo con 60 de media. Un equipo con 60 de media. ¿Qué querés que te diga? Es torneo de preparación. Es la copa de leche. Nosotros estamos para más. Nosotros estamos para una sudamericana, boludo. Nosotros no estamos para esta boludez. ¿Cómo viene el calendario? Uh, arrancamos picado. Arrancamos contra el Cuervo. Contra la Nú... Uh, la tercera fecha contra el Pincha. Uh, y arrancamos con todo. El objetivo de este año es ganar al Pincha. Con este equipo el objetivo de este año es ganar al Pincha, boludo. Tenemos que ganar los dos clásicos. Si ganamos los dos clásicos estamos hechos, boludo. La piponeta... No, estamos para más. Este año subamericana... Este año metemos subamericana, ¿eh? Seguro. ¡Suscríbete al canal!